Cuando son las 8 horas, 28 minutos, damos la bienvenida al ingeniero Erwin Lyska, el coordinador de la zona 5 y 8 del EQ911. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a nuestro segmento de la comunidad. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos acá. Igualmente, ingeniero. Y principalmente conocer por parte de ustedes cuáles son los operativos que tienen planteados para el inicio de este feriado del 12 de agosto. Bien. Bajo una labor coordinada que realizaremos entre el EQ911 y las diferentes entidades articuladas, vamos a estar haciendo operativos tanto en territorio, es decir, en las vías principales de acceso a la provincia, como en playas y ciertas partes de la ciudad, con el fin de poder precautelar sobre todo la seguridad en la misma, en las diferentes partes de acá de la zona. Nosotros estamos en Telena y Guayas, en la zona 5 y 8. Así como también de cada una de sus partes, de sus cantones. Ingeniero, ¿cuántos efectivos se van a desplegar entonces para lo que usted acaba de mencionar? Bueno, hay dos tipos de efectivos que se van a realizar. Uno son los controles en carreteras, que van a estar a cargo de la CTE, cual fue coordinado a través del Code Provincial. Ellos van a ubicarse dentro de las diferentes partes de la vía. Y también se realizarán operativos tipo CAMEX, en los cuales también intervendrán fuerzas armadas, junto con policía y junto con otras entidades, para poder asegurar en las zonas, bueno, obviamente no puedo decir los puntos exactamente donde van a estar, porque son operativos de sorpresa, y donde van a estar ellos precautelando sobre todo con el tema de seguridad ciudadana. ¿Tienen una cantidad quizás determinada de cuántos efectivos policiales estarán desplegados, principalmente en las zonas 5 y 8? Estábamos hablando cerca de 1.800 policías hasta la última reunión que tuvimos, de los cuales se divide en diferentes áreas, ¿no? La investigativa, la seguridad y orden, y diferentes tesoros ciudadanos, justicia y vigilancia en el caso del municipio de Guayaquil. Y también tenemos, si mal no recuerdo el número, eran más de 90 personas, por ejemplo, para lo que es el cantón San Brondón, directamente para la parte de seguridad. Tenemos también, y no sé si desea también saber el número de cámaras que van a estar funcionando, esta vez en lo que es la costa, ya que vamos a tener, se prevé que tengamos un aguaje interesante. Así es. Entonces, hemos determinado de que las 20 cámaras de la libertad, las 5 de playas, las 20 de salinas, un total más o menos, incluyendo el proyecto SAT de 90 cámaras, estén en lo que es la zona 5 y 8, estén operando sobre las costas con justamente la consigna de vigilar el agua para poder dar una alerta temprana a los que estén en el Balear. Ingeniero, ¿qué vías estarán habilitadas a propósito que está mencionando los operativos que se están realizando y que se van a empezar a realizar entonces en el eje vial, principalmente a lo que respecta a costa? A ver, todas las vías acá están habilitadas. La única del Guayas, que está un poco más complicada, es la que tiene un horario de apertura y cierre, que es de 5 de la mañana a 7 de la noche, me parece, que es la de Molletur-Cueca. Y por la otra ruta a Cueca se pueden circular con normalidad. Y por el lado de la costa, bueno, por la vía de la costa siempre está monitoreada por CD. ¿Seguirán los operativos también de seguridad, principalmente para controlar la delincuencia dentro de la ciudad de Guayaquil, principalmente? Sí, justamente lo que les mencionaba, son operativos CAMEX en los que intervendrán policía o fuerzas armadas. Ingeniero, ¿se conoce también la cantidad de turistas que tienen, pues, en este caso previsto viajar principalmente para los balnearios de la costa ecuatoriana? ¿Vehículos? La última estadística del año pasado, en el último feriado similar, nos dio más de... Digo exactamente, si mal no recuerdo, estábamos hablando más de 24 mil vehículos desplazados. Eso en un promedio de cuatro personas por vehículo, pues, podrán imaginar la movilidad humana que va a haber. Esto, igual, hay que advertirlo. Señores, la pandemia no ha terminado. Por más feriado y por más vacaciones que sean, por más feriado nacional, igual medidas de desiguridad, por favor, tengan conciencia de aquello. La pandemia no ha terminado y esto es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Tenemos que cuidarnos, usen mascarillas en lugares donde no esté completamente ventilado. En espacios cerrados, usen mascarilla y alcohol. Tengan las precauciones. Guarden, guarden las precauciones para sí. Ingeniero, ¿se sigue socializando para que la ciudadanía, quienes salgan de la ciudad, pues, acudan, en este caso, al UPC más cercano para dejar encargado, así se puede decir, sus domicilios, obviamente, tratando de evitar, más que todo, la custodia de los bienes y valores? Eso es una buena costumbre. Y la verdad, debe hacerse, sí. No solamente, esto es parte de la corresponsabilidad. No solamente al UPC, si tiene un vecino, también avísele que su casa va a estar vacía por unos días o por unas horas. Entonces, todos servimos de alerta. Y hay la aplicación también de la policía, que es la Tia Poli, que lo tienen activado en sus celulares la mayoría de los ciudadanos que tienen contacto con los UPC. Eso que lo continúen. Asimismo, la otra aplicación, que es el E1-1-1, que también la pueden descargar para poder enviar cualquier alerta. Ambas son geoposicionadas. Entonces, la policía o la de emergencia será canalizada para que el recurso llegue lo más rápido posible. Ingeniero, el operativo va a iniciar a las 12 del día de este día jueves, 11 de agosto. ¿Cuándo va a culminar? Tenemos dos horas. Tenemos la del municipio de Guayaquil, que empieza sí el jueves y termina el lunes. Y tenemos la nacional, que tentativamente se planteó desde las 12 horas del día viernes hasta las 0 horas del fin del feriado. Para finalizar, nos gustaría que a la audiencia le dé quizás recomendaciones para este feriado principalmente, Ingeniero Elisca. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Primero, hay que manejar con cautela. Segundo, la pandemia, como les decía, no termina. Tercero, siempre dejen bien cerradas y avisado, como usted lo mencionaba, de que la casa estará. La policía estará trabajando para la ciudadanía y estará justamente haciendo más rondas de vigilancia. Aprovechemos que todos estamos trabajando para lo mismo y queremos una ciudad más segura. También eviten los desmanes y eviten lo que se ha visto en redes sociales ahora poco, de esas desbandadas, fiestas que arman o esas salidas en carretera o calle con vehículos tratando de hacer carreras. Vamos, hay que protegernos todos. Así es. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muy amable. Gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero Erwin Elisca. Él es coordinador de la zona 5 y 8 del EQ911. Gracias.